Con este tema cerramos el disco volumen 2 de la noche Y a toda la Familia Poderosa le queremos decir que todavía tenemos algunos regalos Playeras, póster Ahorita en el tercer volumen Los que se quieran ganar una playera, un póster se van a subir conmigo allá arriba del escenario Familia Poderosa, un tema que nos solicita la banda Un tema para la banda que nos solicita la banda Se llama, se titula La Cumbia Árabe Decían que el famoso se tocara una rula bien tumbada Pues aquí está su cumbia Con huepa Una cumbia con huepa Un tema nuevo de besito Aquí se estrella La cumbia árabe Para que la baile toda mi cumbia en el tel La Cumbia con huepa Cumbia con samos Extra Cumbia con壓 Enjoy Se escuchar Se escuchar Límite No quiero decir sobre el mollete Esta noche ya no se acompaña a publicidad y diseño de Excel Tócale cumbia Cumbia para la puña letal Con el puño arriba Cuña, cuña, cuña Letal Con el puño arriba Con el puño arriba Se peco con mozos, se peco de brazos Y como dice mi comadre Disipa la foz, chocando sus brazos, chocando sus brazos Huepa, huepa No me hace caso mi comadre Hay tanto que la quiero Y como dice mi comadre Y como dice mi comadre Lleva mucho tutti Era para mi comadre Huepa Y toda la familia poderosa Todos los chamacos que se abrazó Todos los chamacos que se abrazó Que formoso terri Todos los repeter Luz, el sol Madagascos, el poli Con la mamadilla Huepa, pan, 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 pan Este para grandesas Le daba la mata más poderosa Todos los chamacos Suelta en la garrafa Y como su bus Y todos los black por vos Y todos los black por vos Ay, 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 ay Eh, 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 eh De esos pozo Eddy Y como su bus Con la multiva Todos los blacks FLAF, FLAF Los dos Pan, 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 pan No lo digo, muy lo confirmo La bruja es del 71 Niños de la calle Niños de la calle Y como yo no hay ningunos El buque y el chamis Danas, chocos Que lleguen al muerto Huicho, PN, PN, R, N, A R, N, A Es el pozo Chicharón Y esa bola quinta Desde San Miguel al Franco Huepa, pal, pan, 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 pan Esta noche Jeana Zapero Tantenango Paña Niños de la calle Presente Estas noches son con madrejas Venga para mí Y todas, todas, todas Venga para afuera Cacho, go Y los ganos Nena, uno, ocho La famosa, buchi Venga para la hermosa La cagusa Diva Y de la portalesa La famosa, correcita Barrio Plus con baboso Y todas, todas, todas La julia letal Escuela más activa Julia letal Ué 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 Pan, 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 pan Esa rola para mi amor Yes Hasta San Marcolito Para mis sueños Venga para aquí Chepa, chepa, famoso Chepa más maderoso Ué 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 Desde Terecidla De escuela Venga para todos, todos, todos Y de repente es pu El famoso Pito Chul Ué Ué Apriado Ué 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 Pan, 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 pan Y sabe quién llegó Llegó el famoso Demón Alucinando copavoso Ué 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 1 2 2 3 2 2 老es 20 26 27 25 27 Ya nos reportamos en Gavila y el Cuadrado del Alemán y toda la banda hoy Con este tema cerramos el disco volumen 2 de la noche Y a toda la Familia Poderosa le queremos decir que todavía tenemos algunos regalos Playeras, pósters, ahorita en el tercer volumen Los que se quieran ganar una playera, un póster se van a subir conmigo allá arriba del escenario Familia Poderosa, un tema que nos solicita la banda Un tema para la banda que nos solicita la banda, ah cabrón Se llama, se titula, la cumbia árabe Decían que el famoso se tocaron a Rola bien tumbada Pues aquí está su cumbia, con huepa Una cumbia con huepa Un tema nuevo de besito Aquí se estrella La cumbia árabe Para que la baile toda mi cumbia en el estor La cumbia Cumbia con huepa Cumbia con samos Eh, 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 eh Duro pa' de grande que nunca fue atrás Sorrido famoso y ya pa' tocar Todas las bandillas poderosas y ya pa' titan Ecom tema en narrabe Hoy en cámbula Toda allan Todos, todas, todas Todos Tuchas bozos Gópez Niela Farnassia Venganaz tu alma Libra Venga Venga silここ Lléney Árabe Zolomú Esta noche ya no se acompaña publicidad y diseño de Excel Tócalo cumbia Cumbia para la furia letal Con el puño arriba Cumbia, cuña, cuña letal Con el puño arriba la furia letal Siempre como a mozos, siempre poderosos Y como dice mi comadre Y si palafo, chocando, brazos, chocando, brazos Huepa, huepa Bueno, es el caso mi comadre Hay tanto que la quiero Honiguis amor handy Amor botas vocero Huepa, huepa Vamos, 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 todo pinche polvo Huepa Y como dice mi comadre Y si Chocando, brazos, chocando, brazos, chocando, brazos, chocando, brazos, chocando, brazos Huepa Y si palafo, llevo a mozos tutis Huepa, para, para mi comadre Huepa Burger Y toda la familia, con el puño arriba la furia Y toda la familia poderosa Ay, ay, ah Esos no so Eddie, o because konse pus o la pulima todos los lá isp Fla, fla, flop, los pocos Fan, pan 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 Yo lo digo � y lo confirmó la gardia del 71 Niños de las calles, niños de las calles como hay ahora ninguno el bukem y el chamisotan de choque y el ce-che de يunửa muertoquich'o ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Chévere, 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 papá Chévere, 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 mamá Chévere, 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 papá Chévere, 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 papá Chévere, 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 papá Chévere, 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 papá Chévere, 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 mamá Chévere, 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 papá Chévere, 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 mamá Chévere, 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 mamá Chévere, 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 mamá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Suena esta cumbia y me pongo a bailar La banda bien prendida ya se pone a posar Baila por toda la orilla, baila por toda la orilla La marca de los pasitos en salida mamacita Con ritmo de acotión, si me pongo esa razón Pásame ese bote, la pista ya comenzó Con ritmo de acotión, si me pongo esa razón Pásame ese bote, la pista ya comenzó Baila por toda la orilla, baila por toda la orilla La marca de los pasitos en salida mamacita La banda bien prendida ya se pone a posar Junta y talón, pasa de justo baila Junta y talón, junta y talón, gorritas solteras baila Hacia abajo moviendo su cadero 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 Baila con paja, dale, dale Baila con paja, dale, dale Llegando esta party Y ahora con el cucho master mix Controlando un nuevo mix Conectamos el sonido y se enloquece tu oído Cuando llegan las morritas la verdad que yo me activo Y ellas dicen, hay pastel Pero les contesto, miren yo soy fiel Pero ya he aprendido mamacita cuídense Y ando tirando playas Siganme en silista y no se salga de la raya Que no quiero falla, mi hija no se vaya Aquí la quiero verla, vamos a amanecer A seguir la madrugada Véngase conmigo pa' que no ande de volada Que la estoy esperando con una piña colada No sea tan chifrada, la quiero ver feliz Me presento a mi compa y el DJ puso master mix Yo empiezo con la guacha Métanse en la pista pa' que la marque muchacha Después cuando se cerra A esta morenita la están bajando bien perro Que bajó con la guitarra Que salta el barita con son bajos y la barra Después se la cortó Todos esos morros bajando la mamalón Que no falte el timbal pa' que la máquina fuera Pa' parar a sentirlo, que esta tarea que llegue La moneda rebuena, el sabor con su morena Seguir el party porque la noche está buena Suena la cumbia Cumbia, 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 nada más Cumbia, 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 c ¡Esto es tuya colombiana! ¡Esto es tuya colombiana! ¡J orden, orden, orden! J orden, orden, orden! ¡J orden, orden, orden! ¡16, logs in ¡Baila su pa! ¡Baila su pa! ¡Baila su pa! ¡Baila su pa! ¡Cumbia, Cumbia, 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 Cumbia! ¡Nama más! ¡Cumbia, Cumbia, 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 Cumb Pon, 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 ponte a bailar, pon, 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 ponte a gozar Pon, 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 ponte a bailar, pon, 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 ponte ya a gozar Y es la cumbia huepa, sonando Hey, yo En la 106.3 Si no te bailar Yo bailo huepa, yo bailo huepa ¡Cumbia! Tú bailas, tú bailas, tú huepa Tú bailas, tú huepa Tú bailas, tú bailas, tú huepa Tú bailas, tú huepa En una noche llena de Cumbia huepa, cumbia huepa, nada más Cumbia huepa, cumbia huepa, nada más ¡Oh, oh, oh, oh! Esta es cumbia fina, con mucha adrenalina No bailas en la sala y también en la cocina ¡Yo! Un, dos, tres, todos vamos a gozar ¡Hey! Un, dos, tres, todos vamos a gozar ¡Ey no! Yo, 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 yo Yo, 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 yo Tú bailas, tú bailas, tú bailas Tú bailas, tú bailas Tú bailas ¡Cumbia! 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 ¡Qué bufalera, camaradas! ¡Cumbia! Y se llegó la hora que todas las solteras se metan a la pista ¡Cumbia! 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 Se llegó la hora que todas las solteras se metan a la pista Levantando las manos, moviendo ya los pies, peneando la cintura Hay que bien se ven, bailando con huepa una y otra vez Hey mamita, yo soy el DJ, bailamos esta cumbia hasta amanecer Soy el cupiri huepa, sonando otra vez, con pucho y alabance será todo un placer Y las chicas solteras moviendo el botecito, y las chicas solteras moviendo el botecito Que los tienen ya bien ricos, ay no más, ay no más Digues pucho, suenale, suenale ¿Dónde están las chicas solteras? Rima acelerado, descontrolado, pa' que sientas que tu cuerpo se sienta aterrado Vamos ya bailando con esta nueva cumbia, para todas esas chicas que en la pista me deslumban Esa está soltera y sin compromiso, viviendo de fiesta con todos sus amigos Me gusta desbar y ponerte bien contenta, alotando este ritmo hasta que amanezca Vuelve a temor ¡Solta la bala! ¡Vamos! ¡Un par de dos pasitos! ¡Un par de dos pasitos! ¡Un par de dos pasitos! ¡Solta la bala! ¡Para que se defienda! ¡Solta la bala! ¡¿ ¡Un par de dos! ¡Un par de dos! ¡Un par de dos! ¡Un par de dos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Marcando la diferencia. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Echale. Es decir, ¡Echale. 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 Echale. ¡Echale. 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 ¡Suscríbete! 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 Esa noche ya no se acompaña publicidad y diseño de Excel, tócalo cumbia, pa, pa, pa. Cumbia pa la puña letal, con el puña arriba. Cumbia pa la puña letal, con el puña arriba, la puña letal. Se ven como cozo, se ven con de brazos. Y como dice mi comadre, disipa la po, se chocando sus brazos, se chocando sus brazos. Hueco y pa, hueco y pa. No da ese caso mi comadre, hay tanto que la quiero. Y como dice mi comadre, disipa, chocando sus brazos, se chocando sus brazos, se chocando sus brazos, se chocando sus brazos. Hueco y pa, disipa la po, se lleva mucho tuti, era para, para mi comadre. Hueco y pa, y toda la familia poderosa. Todos los chamacos que sabrosos, es un mozo terri, todos los remeteros. Luz, el sol, manajas, el poli, con la mamá arriba. Uhhh, pan, 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 pan. Este es para la grandeza, le daba la pata más poderosa. Todos los chamacos, fuente en la carroza, el famoso bus. Y todos los black por pos. Ay, ay, ay. De esos mozo eric, de esos mozo bus. Hola, muy arriba. Todos los black, 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 motos. Pan, 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 pan. Un saludo, una burra, torna. Ese es el tronco chicharrón. Y su amazrakuita. Desde San Miguel al banco. Ue, pampa. Pan, 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 pan. Esta noche, Ana. Sa pedo to' Fernan bofania. Niños de la calle presentes, Pan, 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 pan. Esta noche le son con Madrejas. Venga para Dios, y todas, y todas, y todas, y venga para ver, cacho, go, los ganos, nena, uno, ocho, la famosa, vicky, venga para la hermosa, la cagusa, diva, y venga a Fortaleza, la famosa, correcita, barrio, plus, con papo, y toda, 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 la cuña, letal, con la moja, diva, cuña, letal, wey, PAM, PAM器, PAM, 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 PAM Ese robo para memorias, hasta San Bartolito, para mis sueñas, y que venga para ti, se pencemoso, se pal mas poderoso, wey, 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 rey, wey, wey, rey, wey, 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 attends, atletik, la cagusa, venga para hadar, venga para todos, Wjerica, Favana, y vey,ủ, tomol, jug, tamo, chos, tirw confusion, Y saben que llegó, llegó el famoso peor, alucinando con famoso ¡Este noche! ¡Oye, tu disco vaya a comprar! Mi saludo quiere escuchar, Ari, Leidy y las guerreras, por eso ¡Eso es el niño de Duna! ¡Eso es el amor, se salimos! Niños de NK, ya nos reportamos en Gavila y Ecuador, el alemán y toda la banda Desde Houston, Texas, el niño más cumbiambero de la raza, DJ Boy ¡Santa Madrita, los que pedo! ¡Ay, pan, pan, los hijos vuelan! ¡Santa Madrita, los ganas de bailar un pincho millón bien loco! ¡Un pincho millón bien loco! ¡Un pincho millón bien loco! ¡Un pincho millón bien loco! ¡Santa Madrita, los que pedo! ¡Un pincho millón bien loco! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 audio 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 audio